Nos visita la Escuela 64 de Tamores también en esta muestra. Estamos con los maestros Marinelli González, con Olga Freitas y Ariel Duarte. Bueno, vamos a arrancar por Marinelli. Contame un poquito cuál es la experiencia que están presentando los chiquilines los estudiantes hoy. Bueno, la verdad que yo vengo como maestra acompañante. Soy maestra de segundo grado y los chiquilines son chicos todavía. O sea, ella es, la compañera es la maestra dinamizadora de la Escuela de Apoyos a Iván. Y él es el director. Pero ella está trabajando muy linda en distintos proyectos. Ella te puede decir... Olga, contame. Hola, bien. Venimos con una delegación de 17 chiquilines. Hay cuatro clases representadas, segundo año, con una propuesta sobre alimentación, roedores, un proyecto de salud bucal y un proyecto de lengua. Y están trabajando preciosos los chiquilines. Después tenés cuarto año, que hizo una enciclopedia de animales, una investigación sobre los distintos biomas del Uruguay. Después tenés quinto año con un proyecto sobre las asambleas y bicentenario. Y sexto año, está en Scratch ese proyecto, una programación hicieron. Y luego tenés sexto año, que hizo una animación en Scratch con varias animaciones distintas, sobre energía, sobre salud, valores y convivencia. Bueno, vamos a hablar con alguno de los chiquilines de Wilco por acá. ¿Tu nombre cuál es? Sofía Amaral. Vamos a mostrarle un poco la televidencia, el trabajo que realizaste. Y contamos un poquito de qué se trata. Se trata de las asambleas de 1811. Esta es la asamblea de San José. ¿Hicieron en qué programa hicieron el trabajo? En el programa Scratch. Bueno, ¿y le llevó mucho tiempo? Más o menos. Más o menos. Y tiene diferentes diálogos. Ahí está. Vamos a apretar el botón de la computadora, vamos a ir mirando lo que hiciste. Agrandando, si no me agrandando. Ahí está. Está bueno el trabajo, Ariel. Se hizo un buen producto al final, sobre trabajo de animación, que es muy difícil, ¿no? Es el Scratch. ¿Ese es el programa Scratch? Es el programa Scratch. Animación. Es el trabajo de ellos porque tienen que hacer toda la programación. Y bueno, este es sobre el proyecto del año pasado, sobre el bicentenario. Entonces, por eso este va en los dibujitos y todos están ahí. Está bueno, está muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Y las órdenes. Queremos hacer la entrega de un recuerdito de la escuela. Y gracias por el... Y otro para mí. Ahí está. Muchas gracias. ¿Dónde están? ¿En la colonia de Iborá? No, no. Nosotros vinimos por el día. Pero nos vamos. Esta tarde a las 6 nos vamos en Calabús. Así que tienen que disfrutar hoy a pleno. Lástima el día, pero vamos a disfrutar. Estamos viniendo todas las semanas o cada 15 días a visitar los museos también. Bueno, la invitación para que vayan al Canal 7, si conoce el medio de comunicación, está hecha. Vamos a estar visitando entonces. Muchísimas gracias.